Siempre garantía, caridad, producciones Efraín En Ancash y el Perú con la voz que guía y encanta Hans Salinas Dulce amanecer yo me enamoré Entregué mi vida, entregué mi amor Al atardecer ella me abandonó Destrozó mi vida, nunca más volvió Dulce amanecer yo me enamoré Entregué mi vida, entregué mi amor Si un amor se va, otro amor vendrá Es la ley de la vida, todo sin igual Así son las falsas ilusiones Solo te dan decepciones Por eso maltratan corazones ¡Consentimiento Hans! ¡Consentimiento! Agua que no bebas, déjala correr No vale la pena llorar por un amor Si un amor se va, otro amor vendrá Es la ley de la vida, todo sin igual Agua que no bebas, déjala correr No vale la pena llorar por un amor Si un amor se va, otro amor vendrá Es la ley de la vida, todo sin igual Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni cocinar Y a veces a ver Cholita Así se baila al estilo de Hans Sabina Salgado Y nos vamos por Sivas Ancash Con transportes multiservicios Gerson A Lampadilla Castillo ¡Salud, salud! ¡Una más! Para que goce la familia Román en Chimpote ¡Arriba pasa cancha! ¡Una más, una más! ¡Y bailando ahí! ¡Con los auténticos en escenario! ¡Aplausos! 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 Gracias.